Rescato la actitud y la decisión del Intendente y todo su equipo en brindar contenidos a la ciudad, pensando en los paranaenses en primera instancia y también en los posibles visitantes, porque dotar de contenido a los espacios públicos es una gran apuesta para que justamente se permita una mejor sociabilización a nivel local, pero también sea un atractivo interesante para aquel que está pensando, diagramando sus vacaciones o sus salidas. Así que en buena hora que esto se esté dando, nosotros por supuesto desde la Secretaría de Turismo totalmente vinculados y apoyando la iniciativa, por supuesto complementándolos, acompañándolos para que realmente se pueda lograr un trabajo que llegue a la gente, que sean propuestas de primerísimo nivel y aprovechando por supuesto las experiencias de todos. La idea es que pasemos este momento en donde hay problemas obviamente financieros en la provincia y la articulación con Nación, con la Municipalidad de Paraná y con todos los municipios va a ser la clave de la gestión provincial, porque es una manera de poder potenciar todas las áreas y a la vez la articulación interna entre las diferentes áreas del gobierno, en este caso turismo y cultura y también con cultura y turismo de la Municipalidad de Paraná. Entonces la idea es poder ofrecer una agenda artística a los paranaenses, articulados con la Municipalidad y desde Cultura Provincial poder hacer actividades también en toda la provincia artística para el resto de los entrerrianos, por supuesto, y acompañando la agenda de turismo que va a ser muy importante este verano, como todos los veranos en Entre Ríos. Así que bueno, estamos ahí empezando a articular todas las agendas. La Fiesta Nacional del Mate marca una agenda importante. La decisión ya está tomada de que la Fiesta del Mate este año la podamos articular conjuntamente provincia y municipio, así que estamos muy contentos con esa decisión. Realmente es una fiesta para recuperar, es una fiesta muy importante, con mucha trayectoria, con muchos años y es fundamental, no solo para Paraná, es obviamente una fiesta para Paraná, pero para toda la provincia de Entre Ríos. Gracias. 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 Gracias.